Bien, vamos con una información importante, tiene que ver con una conferencia de prensa que se desarrolló hoy en horas de la mañana en Casa de Gobierno, allí en Rawson. Fue brindada por el Ministro de Economía de la Provincia, Alejandro Garzónio, y por el Subsecretario de Finanzas de la Provincia del Chubut. Estamos hablando del contador Luis Tarrío, a quien lo tenemos en línea. Tarrío, ¿cómo va? Luis Luján, Karina, saludan desde Canal 9, Comodoro Rivadavia. Hola, buenos días. Luis, Karina, un saludo grande a la audiencia. Bueno, hubo un anuncio importante que tiene que ver con un decreto que fue firmado por el gobernador, creo que fue el viernes pasado, después de la sesión, donde no se trató la refinanciación de la deuda que ha pedido la provincia y eso ha generado complicaciones y por eso se firmó el decreto de necesidad y urgencia. Sí, exactamente. El mismo día jueves, cuando tomamos conocimiento de que la legislatura no había tratado el tema porque ni siquiera había pasado la etapa de comisión, el señor gobernador llegó sobre la noche, inmediatamente firmó el decreto, que, bueno, lo enviamos a Nación para que tomaran conocimiento que ante la falta de tratamiento por parte de la legislatura de este decreto, de este proyecto de ley para refinanciar nuestro pasivo, era necesario el dictado de este DNU. Y, bueno, estamos en una situación ahora de espera, esperando que Nación nos indique de qué manera podemos firmar el convenio de refinanciación, ya que este decreto tiene valor pleno como ley, así que estamos a la espera precisamente de esa situación. ¿Esto, para que los televidentes lo puedan entender, implica que hay descuentos directamente sobre la coparticipación o regalías petroleras por las deudas, por los créditos que en su momento tomó la provincia del Chubut? Sí, únicamente por la coparticipación. No afecta a las regalías. Las regalías, lo digo así al pasar, están afectadas únicamente al pago de los bonos que están emitidos en dólares. Esto es una deuda en pesos que tenemos con el fondo fiduciario y que, al no ser tratada este proyecto de ley, al no haber sido ley, deja el camino expedito para que la Nación directamente descuente de nuestra coparticipación en forma diaria el total necesario hasta cancelar la deuda. Es una cuestión de oportunidad, ¿no? Es decir, nos descuentan ahora que prácticamente estamos con muy poco dinero, nos descuentan ahora lo que le debemos o bien firmamos para que nos den un plazo de 48 meses. Creo que desde el punto de vista financiero no quedan dudas que lo más conveniente es mirar esta deuda a largo plazo y evitar el descuento inmediato. Este descuento tarrio diario que lleva adelante la Nación afecta precisamente la recaudación que tiene destino del pago del tercer escalón, ¿no? De los salarios de aquellos que cobran más de 50 mil pesos que supuestamente tendrían que estar cobrando este viernes. Sí, exactamente. Estamos en este proceso de ver de qué manera se puede solventar la situación. No significa que no se vaya a pagar, pero sí que se ponen en riesgo los plazos. Incluso ustedes saben que el gobernador tomó la palabra, ha ofrecido su palabra de que vamos a tratar de achicar los tramos de 3 a 2 en forma paulatina y esto lamentablemente nos retrasa un poco los planes porque no podemos tener la certeza de que los fondos se han ingresado, todo lo contrario. Sabemos que todo lo que nos toca día a día va a ser retenido en concepto de pago de una deuda que podríamos no pagar ahora. Ajá. El decreto, entonces, firmado el pasado viernes, ya está en marcha, o sea que hay una refinanciación que se está dialogando, negociando con Nación, a no ser que tenga un rechazo por parte de la legislatura, ¿no? Bueno, no obstante, en estos 30 días ese decreto tiene fuerza de ley, tiene todas las condiciones de una ley que haya sido aprobada por la legislatura. Así que durante ese plazo vamos a tratar que sea aceptado como ley y que el acuerdo que podamos firmar, más allá de lo que ocurra posteriormente. ¿Y qué apreciación le generó Tarrio el hecho de que la legislatura no haya acompañado, teniendo en cuenta lo vital que significa y obviamente es refinanciar una deuda en un lapso bastante importante? Sí, es un poco sorprendente, ¿no? Porque había dos opciones, defender los fondos que ingresan a la provincia del Chubut, que ya sabemos que son escasos y que nos merecemos seguramente más, o bien darle la posibilidad a la Nación de que cobre algo que podría no cobrar de forma inmediata. Bueno, que uno puede hacer la lectura de que se prefirió dejar que la Nación cobre su acreencia y no cuidar los fondos propios de la provincia del Chubut. Entonces, ¿qué va a pasar con el tercer escalón salarial, Tarrio, el viernes? Se va a pagar, se va a pagar. Estamos tratando de eliminar las dificultades que se nos presentan. Ojalá que podamos hacer de acá el viernes, es una semana corta, pero bueno, vamos a ver de qué manera solventamos la situación. Y en tanto que los legisladores reflexionen, ¿no?, en cuanto a su acción. Sí, bueno, Luis, no ha tenido ni siquiera tratamiento en la comisión, así que son dos pasos, que pase la comisión y además después que pase a la legislatura y ya, bueno, ojalá sea aprobado. Es como que no quisieran beneficiar a la gente, ¿no? Sí, no, desgraciadamente, de los diputados hay cuatro o cinco grupos diferentes, cada uno con una idea política de acuerdo a sus creencias. Y, bueno, lamentablemente nos vemos perjudicados nosotros por esta falta de tratamiento. Gracias, contador. Perdón, nosotros, digo nosotros, hablo en general, no solamente del Ejecutivo, esto perjudica al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, incluso a las mismas municipalidades, ¿no? Así que la situación es grave para todos, no solamente para el Ejecutivo. Gracias, contador, ha sido muy amable. Gracias, Luis, un abrazo. Chao.